Y ahí está, solita, sola su cuerpo Pídese de un momento, lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está, lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo, lista pa' revolver Ay, ¿qué será? Y ahí está, pidiendo calor Mojada en su sol Si el pari no demora, se está acercando la hora, va a empezar la presión Y ahí está, en alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción No son es de cora, simplemente es la cuenta, sigue la seducción No hace falta que modeles, sube al gobo y dele Si eres tu celular, mami, déjalo que suene Solo, mami, lento, de arriba abajo recorrer tu cuerpo Y hacer que pase de todo el mejor de los momentos La música está encubriendo nuestro atrevimiento Y después salir como si no estuviera sucediendo Y así será, todo el mundo en un viaje sensorial Y así será, cuerpo a cuerpo, tú desnuda sin parar Dale, mami, no te niegues, ven pa' acá Si fumamos, bailamos, bebemos amor Y ahí está, solita, sola en su cuerpo Pídese de un momento, lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está, lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo, lista pa' rebulear Ay, ¿qué será? Y ahí está, pidiendo calor Mojada en su sol Y el pari no demora, si estás acercando la hora Va a empezar la presión Y ahí está, en alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción No es de cora, simplemente es la cuenta, sigue la seducción Uh, si tu cuerpo te lo pide, me eres tú a la que decide Uh, solo déjate llevar, mami, deja que te active Uh, sol y ti con los dos, que la piel se motive Come on, baby, give me fuerza Quita la ropa mala, cosa más breve Si tú eres caperzita, soy el lobo que te agrede Mami, acéptalo, para ti la noche es larga Encontrarte a quien buscabas, aquí esta roberga larga Fish, vamos mami lento pa' ponernos Fish, póntame de espalda para hacerte Sex, suave movimiento con mi genman Flex, así es, come on, best Bien, la piste Solita, sola en su cuerpo Pídese de un momento Lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está Lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo Lista pa' rebulear Ay, ¿qué será? Y ahí está Brindiendo calor Mojada en su dos Pero no demora, se está acercando la hora Va a empezar la presión Y ahí está En alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción No te corras, simplemente es la cota Así que la seducción Directamente desde la NASA, papi Con una misión de cambiar el mundo Llegaron los encrens Desde el Instituto Musical Al del Ritmo de Cos Llegaron los encrens Llegaron lo no Lygaron lo no Traducción Llegaron lo no Llegaron lo no Llegaron lo